Acaso te llamaras solamente María Callado de amor que el otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el zapado marrón Era como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presente Para curar mi fiebre desteñidas de amor Un otoño te trajo, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Y eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre la calle gris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!